Bueno, y en Barranquilla se logró romper un récord en vacunación. La ciudad logró en un solo día aplicar 17.410 vacunas. La cifra es gracias a la comunidad que responde al llamado a las autoridades para que se vacunen. Con largas filas en los 78 puntos donde se aplican los biológicos, así la respondió Barranquilla al modelo nacional de vacunación. En 17.410 dosis por día. Es el día durante todo el plan distrital de vacunación COVID que más vacunas se han aplicado en un solo día. Nuestros agradecimientos a todos los barranquilleros, y en especial a las madres de estos niños de 3 a 11 años que están acudiendo de manera ejemplar a la vacunación. El agradecimiento de la entidad es a la población que asistió masivamente a vacunarse. Reiteramos la segunda dosis de todo aquel que tiene pendiente esa segunda dosis para cumplir su esquema. Un llamado a las terceras dosis en todos los mayores de 50 años. Recordemos que noviembre y diciembre son tiempos de mucha interacción social. Tienen que estar protegidos. Los dos factores que más incidieron fue la masiva llegada de niños entre 3 y 11 años, y los anuncios de las autoridades para pedir el carné de vacunación para eventos deportivos y sociales. Bueno, eso es lo que se está viendo, ya que como ahora ya no piden la cédula, sino le piden el carné a uno. Entonces yo creo que la gente se está conscientizando de eso, de que hay que tener el carné a la mano ya. Hasta el momento van aplicadas 1.792.161 dosis en total, y se registran 743.098 personas mayores de 12 años con esquemas completos contra la COVID-19. ¡Gracias!